Gracias por el estado de Aguascalientes. A todos ustedes, amigas y amigos aquí presentes, pues muy buenas tardes. Pues qué gusto venir a Aguascalientes nuevamente, he venido muchas veces y gracias nuevamente por la invitación para la Feria de Gobernadores, si va a estar más complicado, pero sí le digo que yo venía aquí desde que se hacían las corridas allí en la Plaza de San Marcos, así que imagínese usted. Todavía no estaba la monumental, bueno ya empezaba, pero ya ha pasado tiempo, pues ni modo. Pero qué bueno venir aquí a entregar obras y además obras tan importantes y tan bonitas como esta que está a mi espalda, el Puente Bicentenario. Y me estaba acordando ahorita que durante la conmemoración del centenario de la independencia hace 100 años, 101 ya, en la Ciudad de México y en algunas ciudades se pusieron unos como puentes, como entradas, una puerta con arreglos florales, etcétera, etcétera. Eran puertas efímeras. Y qué bueno que aquí en Aguascalientes, en Agüitas, como decimos los que lo queremos, se queda una puerta bicentenario de acero y de concreto y que queda, qué bueno para el recuerdo de todas y de todos ustedes, de todos nosotros, por estas singulares celebraciones que tuvimos la afortunada oportunidad de conmemorar el año pasado. Y como bien ha dicho el gobernador, híjole, pues se dice fácil, pero ya son 20 pasos a desnivel que mi gobierno ha tenido el gusto de hacer, de veras un gusto aquí, en Aguascalientes, una ciudad por la que tengo entrañable afecto. Me queda claro además que para todos, para los automovilistas o para la gente que usa el transporte público, desde luego, pero en general para todos, pues eso ha venido a significar de alguna manera un alivio en la circulación de esta gran ciudad que ha crecido exponencialmente y que gracias a los circuitos, a los anillos, como les llaman ustedes, en fin, y ahora los pasos a desnivel que los conectan prácticamente de manera circular, pues eso ha liberado enormemente el flujo vehicular, lo cual convierte a Aguascalientes en una de las ciudades, pues con mejor vialidad de todo el país. Vaya que me ha tocado recorrerlo todo y hay otra ciudad. Bueno, aquí muy cerca, por ejemplo, San Luis Potosí tiene un sistema similar de circuitos, de anillos interconectados por pasos a desnivel. Y aquí queda, pues para el recuerdo de todos ustedes, y qué bueno que aquí queda la puerta bicentenario a Aguascalientes. Además, pues hacemos tantos que ahora sí que nos tenemos que echar de a cinco en cinco, ¿no? Como hoy estamos inaugurando simultáneamente cinco, a mí me hubiera gustado hacer ahora sí un evento por cada uno de ellos, ver a gente de todos los rumbos de la ciudad, pero pues ahora sí que tenemos que hacerlos en bola, porque si no pasa el tiempo y pues se tienen que arrancar los proyectos y ya las inauguraciones ya no tienen el significado que pudieran tener. Pero qué bueno que hoy podemos inaugurar no sólo esta, bellísimo además, a mí me gusta mucho este puente atirantado, que es la puerta bicentenario, pero otros cuatro más que le dan una gran fluidez a este segundo anillo de Aguascalientes. Como ustedes saben, además, me lo acaba de corroborar el gobernador, en este crucero, ahora sí que como dice en el box, en esta esquina, se vivió un problema de vialidad enorme, ¿no? Tráficos, semáforos, claxon, contaminación en estas calles, avenidas de Aguascalientes y Convención de 1914, dos verdaderas arterias de la ciudad, con enormes problemas de saturación en la intersección de estas avenidas de gran relevancia. Ya me imagino, ¿no?, larguísimos minutos de espera, sobre todo cuando uno va a la chamba, a la escuela, se hacen eternos esos minutos, seguramente muchos accidentes, porque no falta el loco que se pasa el alto y mete a todos los demás en problemas, en fin. Pero ahora con estos pasos a desnivel estamos dando una solución de fondo al problema. Podemos afirmar, amigos, que los más de cuatrocientos millones de pesos que hemos invertido en el gobierno federal, en las obras que hoy inauguramos, son recursos bien empleados, eso estoy seguro, y sí, quédenselo bien, mis queridas amigas, mis queridos amigos aguascalienteses, son una muestra del afecto indudable que el gobierno de la República y el presidente en lo personal siente por esta bendita tierra de gente buena que es Aguascalientes. Cuatro pasos a desnivel, hay que, preciso cuatro pasos a desnivel, según nos han explicado. El, a ver, secretario, estamos en cuatro o en cinco, más este, ¿no? Sí, claro. Cinco pasos a desnivel en la avenida Convención de 1914, en el primer anillo vial, en los cruces con Avenida Revolución y López Mateos, en los entronques norte y sur de la carretera federal 45, en fin, obras que benefician, tengo en mis notas 112 mil automovilistas, pero el director del centro daba otro dato hace rato. A ver, saque su acordeón, por favor, porque... O sea, 112 más 49, digamos, ¿no? 161 mil automovilistas que transitan a diario por este primer anillo vial y van a ser mucho más, porque ya que se hacen los pasos a desnivel, la verdad es que todo mundo empieza a agarrar camino por aquí. En fin, qué bueno que así sea. También estamos poniendo en operación el paso a desnivel Bicentenario, como ya lo he comentado, que se ubica aquí en la avenida Aguascalientes, en el segundo anillo, que cruza la carretera federal 45 Sur y por la cual circulan, se calcula 40 mil vehículos, ahí dice 49 mil, bueno, pues entre 40 y 50 mil vehículos al día. En fin, los viajeros se van a poder desplazar, la verdad, con una gran facilidad. Es una gran solución vial para una gran ciudad. Aparte, dejan una derrama económica, que eso también es importante, porque estos pasos a desnivel se hicieron justo en el peor momento de la crisis y generaron pues casi mil empleos directos y calculamos que otros 3 mil más indirectos, 4 mil empleos, 4 mil familias pudieron tener un ingreso, afortunadamente, en la construcción de estos puentes. Hay mucho más beneficios, también se reduce la contaminación, contaminación tan importante, se paga menos combustible, se consume menos, la economía se va a ver beneficiada, Aguascalientes es una ciudad clave para el comercio y la industria en el país, con lo cual, el beneficio para los transportistas, también hay que sumarlo a los beneficios económicos al hacer más competitiva esta zona del centro del país. Estas obras, quiero destacarlo además, no son sólo para Aguascalientes, como ya dijo aquí el secretario de Comunicaciones, sino que forman parte de un programa más amplio que es la modernización del corredor carretero de México hasta Ciudad Juárez. ¿Y cuál es el objetivo? Pues es muy claro, es mejorar la circulación a su paso por Aguascalientes en todo el sistema de la red carretera federal, y particularmente de este corredor tan importante para la vida del país. Este año, queridas amigas, amigos, vamos a destinar alrededor de 800 millones de pesos en materia carretera y 170 millones de pesos para construir mejores caminos rurales tan sólo aquí en el estado de Aguascalientes, es decir, casi mil millones de pesos de carreteras y caminos para este gran estado de nuestro país. Estamos fortaleciendo la infraestructura no sólo en Aguascalientes, sino en todo México y con ello pues estamos haciendo un esfuerzo sin precedente para conectar mejor a nuestro México. Estamos, la verdad, se los digo, empeñados en hacer cumplir lo que prometimos, que este sería el sexenio de la infraestructura y ya está siendo el sexenio de la infraestructura. Entre carreteras nuevas o modernizadas, cuando digo modernizamos una carretera es cuando una carreterita de esas de siete metros de ancho la volvemos de doce, prácticamente de tres carriles, realmente dos muy anchos, más espacio para rebasar, y le cortamos las curvas más peligrosas, las alineamos, en fin. Entre carreteras nuevas y modernizadas, en estos cuatro años hemos hecho más de 15 mil kilómetros, que es más que todo lo que se hizo en la administración anterior y es más que todo lo que se construyó o modernizó en los diez años anteriores, en la década de los noventas. En cuatro años hicimos más que en diez años en la década de los noventas y vamos por más, obviamente, porque queremos hacer de nuestro México un México muy fuerte y muy competitivo. El Programa Nacional de Infraestructura ya es el programa, tan sólo lo que ha construido ya es el programa más grande que haya tenido México, por lo menos comparativamente hablando, en su era moderna. Ha concentrado esfuerzos en obras que están cambiando la geografía económica, que detonan lugares estratégicos, una inversión histórica, por lo que toca carreteras nada más, de 174 mil millones de pesos, que ha transformado, insisto, más de 15 mil kilómetros, aquí ya me pusieron el dato de 16 mil, vamos a dejarlo, en 15 mil kilómetros construidos o modernizados, por si las dudas. Luego lo verifico yo en mi escritorio y ya cuadra perfectamente la cifra. Bueno, pues este puente es como de 750 metros, la verdad es que no es el más grande que estamos haciendo, pero sí es bastante grandecito. Miren, uno que estamos haciendo, por ejemplo, se los platico, es entre Durango y Sinaloa, no porque quiera decir que está por ahí, sino exactamente está en el límite entre Durango y Sinaloa. Solo que entre Durango y Sinaloa pues está tan dura la Sierra Madre Occidental que la verdad es que pues ni a carretera llegamos ahí. Estamos en una súper carretera. Y entre Durango y Sinaloa hay una barranca enorme, pues está en la plena sierra. Para que se den una idea, ahí estamos haciendo un puente que es como de un kilómetro y medio el puente, pero no es cualquier puente. También es un puente atirantado, es decir, que se sostiene con cables de acero. Pero entre la última columna de concreto del lado de Durango y la primera columna de concreto del lado de Sinaloa va a haber 600 metros. Y del claro del puente hasta el río que está abajo del puente va a haber también cerca de 600 metros, lo cual será uno de los puentes más altos o uno de los más altos del mundo y de los más largos atirantados de su tipo. Una verdadera obra maestra de ingeniería mexicana. Y así como ese, yo creo que hay un gran esfuerzo en el proyecto de infraestructura nacional. Y lo mismo podemos decir de plantas de tratamiento de aguas residuales, aeropuertos como el de Sonora, el del Mar de Cortés, que ya inauguramos, el de la Riviera Maya, que ya estamos licitando, carreteras muy importantes que se han construido o modernizado, puertos como Lázaro Cárdenas, que ya estamos licitando, otra gran terminal, Manzanillo, que estamos poniendo prácticamente una planta regasificadora de gas natural, obras que estamos ampliando en todo el país. Hoy, amigas y amigos, refrendamos el compromiso del gobierno federal con la infraestructura y el compromiso del gobierno federal con Aguascalientes. Cada proyecto de infraestructura que impulsamos es un paso adelante en el camino de convertir a México en la economía fuerte que está llamada a ser. Y eso también es sinónimo de más y mejores oportunidades de trabajo, más y mejores oportunidades de esparcimiento, más y mejores oportunidades de salud, también en materia de hospitales y clínicas. Hemos hecho más de mil hospitales o clínicas totalmente nuevas en México. Y si a eso lo sumamos como mil quinientos que estamos ampliando o remodelando, estamos hablando de más de dos mil quinientos hospitales o clínicas nuevas o remodeladas en el país, que es también la mayor obra de infraestructura en materia de salud que hayamos tenido en el país. Así que los felicito nuevamente a todos ustedes que les sea de provecho, no porque esté muy bonito y muy bien hecho, dejen de andar ustedes con cuidado, no se vayan a caer, no. Tienen que usar bien la infraestructura, enseñarle a los jóvenes sobre todo a tener educación vial de calidad, a respetar al peatón, a respetar al ciclista que por desgracia en México no estamos desgraciadamente, insisto, habituados a respetar al peatón y a respetar al ciclista. A mí me da mucho gusto que Aguascalientes con este paso a desnivel, los cinco que hoy inauguramos, los 20 que hemos hecho, esté ya a la vanguardia de las ciudades en México y seguramente de muchas en América Latina en vialidad. Que eso sea para bien, que eso sea para prosperidad, que eso sea para progreso de Aguascalientes y pues muchas felicidades a todos y que viva Aguascalientes. Gracias.